Hoy voté negativo al presupuesto 2023 presentado por Gustavo Petro. Son muchas las razones. La desfinanciación al sector salud, la falta de apoyo para el sector defensa y combatir el narcotráfico y la criminalidad, la falta de apoyo al sector justicia, entre muchos otros. Pero particularmente hay que resaltar que ante la posibilidad de apropiar los recursos necesarios para atender los desastres y mitigar sus consecuencias ante una posible ola invernal, este gobierno no lo haya hecho. Por el contrario, el presidente insiste en una posible emergencia económica para atender la ola invernal, pretendiendo superpoderes para poder legislar a través de decreto. Eso no solamente demuestra su talante arbitrario y antidemocrático, sino que pone en riesgo los bolsillos de los colombianos y la posibilidad de tener oportunidades, empleo para superar la pobreza. Es completamente irresponsable lo que plantea el presidente Gustavo Petro, y mucho más cuando de manera desproporcionada iguala la cocaína al carbón y al petróleo. En el mundo entero, incluso en Colombia, el carbón y el petróleo han sido fuentes de la economía. Sin el carbón y sin el petróleo, los países desarrollados no hubieran podido adelantar su transición energética y mucho menos cumplir con los propósitos sociales. Pero lo que queda claro es que el discurso de Gustavo Petro nos deja en una mala posición a los colombianos. Por una parte, es un discurso que buscó renovar votos con sus electores, que probablemente lo haya hecho, pero sin duda no es un discurso ni útil ni eficaz para Colombia. Todo lo contrario, nos ponen el ojo del huracán, nos hace el asme reír internacional. Que hoy el presidente colombiano salga internacionalmente a defender la cocaína, pues evidentemente lo que hace es recordar los años 80 en este país, donde en el mundo entero creían que cada colombiano era un narcotraficante. Que Gustavo Petro diga que lo grave del narcotráfico y de la cocaína es la sobredosis y el problema de salud pública, es ver simplemente una pequeña parte del problema y olvidar entonces o buscar normalizar realmente las consecuencias nefastas que ha tenido el narcotráfico no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo, pero particularmente en Colombia. Hemos sido víctimas de esa economía ilegal que financia en buena parte toda la violencia que hemos vivido durante muchísimos años. A eso hay que sumarle además que hay mensajes que uno podría rescatar como el mensaje de promover la corresponsabilidad alrededor de la protección de la selva amazónica, pero obviamente la manera acusadora, divisoria, resentida en como lo planteó, pues evidentemente no va a generar ningún resultado. Qué bueno sería entonces que el mundo viera a países como Colombia, países que poco aportan a las emisiones de CO2 para el cambio climático, pero que sí recibimos buena parte de los defectos y adicionalmente somos buena parte de la solución. Pero vuelvo y repito, poco o nada se logra con el discurso que dio el presidente el día de ayer. Por otra parte, está el ataque decidido al crecimiento económico, al libre mercado. Decir que el libre mercado, que la acumulación de capital, quiere decir que el capitalismo es el responsable de la muerte en el mundo y sin duda el responsable del cambio climático, pues lo que hace es que confirma el ánimo persecutor de este gobierno contra las empresas, contra el comercio, contra las industrias, contra el crecimiento económico. El crecimiento económico no es nada más que la generación de empleo y oportunidades que acaba la pobreza. En ese orden de ideas, si Gustavo Petro sigue por este camino, lo único que va a empoderar y lo único que va a garantizar es que aumente la deforestación de la selva empoderando al narcotráfico y va a garantizar que aumente la pobreza mientras siga atacando y obstaculizando el crecimiento económico. Y termino con esto. Fue un discurso que en vez de buscar reconciliación, cooperación internacional, en vez de haber tenido la oportunidad de unir al país alrededor de un mensaje esperanzador, lo que hizo fue todo lo contrario. Fue un mensaje de odio, un mensaje de resentimiento, un mensaje de división. Fue además un discurso bastante desorganizado y adicionalmente demagogo, con el que sin duda pretende convertirse más en un líder de los gobiernos de izquierda de América Latina que en un líder regional. Bueno, hemos sido testigos de cómo han recogido el discurso del presidente de manera, diría yo, burlona. Es decir, como le decía, el discurso de Gustavo Petro nos hace quedar mal, nos hizo quedar mal internacionalmente. Y buena parte de eso implica que es completamente absurdo que el presidente de Colombia salga internacionalmente a defender la cocaína. Es decir, incluso en medios internacionales han sugerido si el presidente tiene o no un acuerdo con narcotraficantes. Es que el discurso en buena parte fue una apología al crimen, apología a la droga, apología a la coca. Y eso, pues evidentemente, no se ha recibido bien internacionalmente. Y a eso se suma el silencio de los demás países. Porque mire usted que un buen discurso hubiera creado un clima de respuesta de países aliados históricamente desarrollados, hubiera podido llamar la atención sobre el llamado a la protección de la selva masomónica, pero todo lo contrario. Gustavo Petro ayer básicamente le dijo al mundo que Colombia iba a proteger la coca. La coca que envenena jóvenes y familias en el mundo entero. La coca que mata en Colombia. La coca que ha hecho que la gente le tenga miedo a Colombia durante años. Y vuelvo, repito, recordarla, usted recordará bien, doctor Fernando, cuando en los años 80 y 90 viajar por el mundo con un pasaparte colombiano era tener que ser sujeto, objeto de todos los prejuicios por cuenta del narcotráfico. Era imposible moverse por el mundo. Hoy Gustavo Petro nos está llevando a eso. Y eso, sumado a las medidas que está tomando en Colombia, pues empieza uno a preocuparse de que lleguemos a tener un narcoestado y eso puede ser un riesgo gigantesco para la democracia. Pero súbele usted a lo que mencionaba sobre el petróleo y el carbón. Que eran países como Alemania que hoy están recurriendo nuevamente a sus fuentes térmicas por cuenta de la invasión de Rusia a Ucrania, porque ya no están teniendo el abastecimiento de gas con el que contaban. Están volviendo a esas fuentes térmicas que tanto criticaron, que tanto critica Gustavo Petro, entre otras cosas porque la confiabilidad energética y la soberanía energética son un concepto fundamental de la seguridad nacional. ¿Qué país pretende entregarle su confiabilidad y soberanía energética a otro? Mientras que el mundo entero busca tener esa independencia, Colombia a su vez no solamente critica esas dos fuentes de energía, sino que además pretende importarlo de Venezuela entregándole esa soberanía al país vecino, que evidentemente es una dictadura en la que poco o nada se puede confiar. Pero súmela también a eso que Colombia, en vez de dar un mensaje de unidad en torno a un discurso que en buena parte ha unido al mundo, que es el cambio climático, lo que hace es quedar de una manera completamente antitécnica como enemigo, como usted bien lo dice, dos fuentes fundamentales de la economía mundial, pero especialmente fuentes de ingresos para financiar esa transición energética. Que si habláramos de Colombia en un minuto, habría que recordar como ya lo mencioné, Colombia solo aporta el punto 37% de las emisiones de carbono que contribuyen al cambio climático, casi nada. Segundo, nosotros tenemos la posibilidad de hoy continuar una transición energética que ha sido fundamental y que ya empezó en Colombia, es que el 80% de la matriz eléctrica de Colombia es con fuentes limpias. Ojo a ese dato, 80% de la matriz eléctrica. Ahora, ¿cuál es el reto de este gobierno si realmente le quiere apostar a la transición energética? La electrificación, por ejemplo, del transporte público, la electrificación de la industria, pero eso tiene que ser de manera responsable y gradual. Esa es la apuesta que debe hacer el gobierno, porque el gobierno y Gustavo Petro cometen errores estructurales, sigue atacando a la fuente y no las emisiones. Aquí el problema del cambio climático es cómo garantizar que esas emisiones se mitiguen. Y voy además a resaltar una incoherencia. Gustavo Petro dice que no a la exploración y a la producción de petróleo y gas en Colombia, pero nos dicen que ya invitan Ecopetrol a Venezuela para que explore y produzca gas y petróleo en Venezuela. Es decir, no les importan las emisiones o no les importa la producción de gas y petróleo en Venezuela, pero sí en Colombia. Entonces, hay una incoherencia absoluta en este discurso. El discurso de ayer de Gustavo Petro Volvo, repito, no fue bien recibido en buena parte contra los medios internacionales. Hay silencio y hay que evaluar que ese silencio internacional, ese silencio, pues en buena parte lo que demuestra es que hay muchos países que no pretenden ser cómplices de ese discurso y yo lamento como incluso víctima del narcotráfico porque usted recordará y los oyentes recuerdan que mi mamá fue víctima de Pablo Escobar. También lamento como un colombiano que vivió esos años 90, 80, en donde, vuelvo a repito, éramos objeto de un estereotipo y un prejuicio por cuenta del narcotráfico a nivel mundial porque hoy el presidente de Colombia, en vez de dar señales claras al mundo de que no vamos a ser cómplices de estos criminales, haga todo lo contrario. Yo es que no siquiera hablo de la legalización de la marihuana, hablo de la legalización de la cocaína, hoy nosotros hemos dicho que esta postura del gobierno, si usted suma todas las acciones, la pretensión de legalizar las drogas, evitar la erradicación manual, por completo la erradicación de los cultivos de coca, la intención de frenar los bombardeos promoviendo reclutamiento entonces así de menores por este tipo de grupos, obviamente evitará siempre la posibilidad de aspersar con glifosato, si usted suma todas las acciones de este gobierno queda claro que los más beneficiados son los narcotraficantes, lo segundo es que, vuelvo y repito, este gobierno ni siquiera dio la discusión alrededor de la marihuana sino de la cocaína que evidentemente pues es todavía mucho más grave, no solamente desde la perspectiva de salud pública sino también de la violencia que produce como usted bien dice en todo el territorio colombiano que solo en Bogotá hay que recordar que hemos visto ya casi 50 personas desmembradas en bolsa por cuenta de un ajuste de cuentas y guerra de control del territorio en Bogotá y sume usted eso a las masacres, al asesinato de líderes sociales, etcétera, etcétera que son bueno parte, producto de la violencia que produce el narcotráfico pero además ese discurso va a tener un impacto económico en el país imagínese usted las compañías que están pretendiendo invertir en Colombia las compañías internacionales que pretenden invertir en Colombia imagínese usted los tratados de comercio los acuerdos comerciales incluso la relación con los grandes bancos en el mundo ¿a qué colombiano entonces le abrirán una cuenta en Estados Unidos o en cualquier otra parte cuando en este país se vaya se pretenda facilitar el flujo de dinero por cuenta del narcotráfico es decir el impacto va por todas partes y es además una demagogia absoluta decir que este gobierno puede legalizar la cocaína o incluso la marihuana hasta que no haya una legalización mundial de estas drogas Colombia no podrá hacerlo propio entonces esto esto lo que termina siendo es un discurso que le da gusto a las bases radicales de Gustavo Petro pero que poco le sirve a Colombia yo creo que el mensaje aquí fundamental es que Gustavo Petro no solamente fue hacer el oso en la ONU no solamente fue hacernos quedar mal a los colombianos fue a básicamente a borrar con un discurso la historia de lucha que ha tenido este país para construir una democracia una institucionalidad y una libertad y combatir ese narcotráfico que nos ha costado tanto combatir sino que adicionalmente pues no le va no le va a dar ningún resultado útil a Colombia a los colombianos y perdió una oportunidad perdió una oportunidad de generar unidad reconciliación esperanza y por el contrario no solamente acude nuevamente al resentimiento de odio que utiliza dentro de sus discursos en el país sino que ahora pretende crearlo en el mundo entero y vuelvo a repetir porque da clara también su ambición personal de convertirse en un líder de los gobiernos de izquierda de América Latina y pierde también la oportunidad de liderar una agenda reivindicional como un verdadero liso de la organización de la organización a y de la organización Gracias.